Y Raquel, como dice siempre, la Escuela 57 generadora y acompañando la cultura de la ciudad y en este caso con los chicos que replican toda esta información y el aporte generoso que realizan siempre Raquel para contribuir también con nuestro medio ambiente. Sí, sí, hoy, buenos días antes que nada y muchas gracias por estar como siempre. Hoy estamos de promotores ecológicos, digo yo, muy entusiasmados, han hecho trabajo muy lindo, los chicos abordados desde todas las áreas, desde ciencias naturales, desde arte, desde lengua, desde los talleres, han hecho ahí unos trabajos que los trataron de colocar para que sean vistos y muy entusiasmados y preparados para salir a trabajar en territorio, ¿no? Recorrer la ciudad y visitar a los vecinos del barrio. Sí, recién le decía al señor presidente municipal que ya está en la institución, le digo, están tan entusiasmados, le digo que a veces estas cuestiones aprenden más que en una semana de clase porque ellos se preocupan, buscan información, preguntan a los talleristas, están trabajando muy lindo, gracias a Dios. Pero y además son ellos, Raquel, los que van a permitir que quizá nuestros nietos tengan un mundo un poquito mejor que el que hemos recibido nosotros. Sí, nosotros no lo vamos a ver, yo menos que ustedes, pero ellos sí, los chicos están muy entusiasmados y es el caldo de cultivo para todo, para la educación vial, a veces nosotros cometemos infracciones o ven pasar las mamás en contramano con la bicicleta y de acá le dicen y cuestiones así. Claro que sí, papá, ponete el cinturón, son ellos los que nos dicen a nosotros. Son así, así que estamos felices realmente, es una tras otra, los otros días nos visitó Ezequiel Rey, la chica del Consejo de Educación para un taller que hicieron con José de periodismo acá en la escuela y también Ezequiel nos decía cómo se han preparado, porque ellos lo entrevistaron, elaboraron las preguntas, así que estamos creciendo. Obviamente que en el día a día debemos evaluar y debemos ir acomodándonos a las nuevas demandas de la sociedad, pero bastante bien. Raquel, un gusto, como siempre, gracias. No, por favor, a disposición y bueno, muchas gracias.